¿Qué tal amigos? Les habla Ezequiel Peña y quiero enviarles un saludazo a través del programa Mi Valle. Y no que no se podía, claro que se puede, oiga. Hola, ¿qué tal compadres y comadres? Soy Carmen Jara y los invito para que sigan acompañándonos aquí en Mi Valle. Un saludo muy especial a mis amigos de Mi Valle y para su amigo Poncho Lizarra, la banda recogida, incluso a Dios lo bendiga. Gracias. ¿Qué tal amigos? Ya estamos listos para dar principio a este su programa, Mi Valle. Bienvenida Paola, ¿cómo estás? Hola, muy bien Humberto, ¿y tú? También, excelente. Amigos, el día de hoy tenemos algo fabuloso, hemos venido a la feria, como se dan cuenta, la Big Fresno Fair, y aquí hay muchísimas cosas, desde los animalitos para que los papás traigan a los niños y los niños se entretengan con ellos, desde las bicicletas BMX en donde los jóvenes hacen piruetas. Wow, claro que sí, muy divertido para que se traigan aquí a toda su familia aquí a disfrutar de este día. También tenemos el segmento de nuestra gente trabajadora, donde nos fuimos a ver cómo se limpia la pasa. Exactamente. Bueno, pero aquí en la feria te voy a llevar a un lugar que me gusta ir siempre, donde tienen los churros, donde tienen los elotes, donde tienen los pasteles, donde tienen el dulce de ese de Cotton Candy, ¿cómo se dice en español? Dulce de algodón. Dulce de algodón. Sí, claro, y también tenemos el segmento de mi platillo favorito, que por cierto, se te está haciendo maña y no me estás invitando, ¿eh? Ni modo, es que la comida está sabrosa, nomás vamos yo y ven. Qué malos. Bueno, así que quédense pendientes. Claro que sí, además tenemos aquí los juegos. Hay unos juegos grandes que te reto a que te subas también al totes y luego te dejan caer así con mucha velocidad. Claro que sí, si te subes conmigo, claro. Bueno, yo nomás te voy a mirar. Hay muchos juegos, así que, amigos, vengan aquí a los terrenos de la feria, en la gran feria de Fresno. ¿Qué te parece? Entonces, aquí los dejamos con una presentación de Marco Antonio Solís. ¡Arrancamos! Sí, vámonos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en su segmento, nuestra agente trabajadora del campo. Tenemos con nosotros aquí al señor Martín, que es el supervisor de esta área, en donde hemos venido a ver cómo se está procesando la pasa. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muy bien, Humberto. Exactamente. Y tenemos con nosotros al señor Rosendel, ¿Qué es lo que él significa para los rancheros, para los trabajadores? Es el presidente de los rancheros de aquí de Fresno, al sur de Fresno, él. El Dan Rosendel. Entonces, ya tiene una trayectoria muy grande. ¿Cuántos años tenemos que hacer para agarrar? ¿60 años? Sí, tengo un poco más de 60 años, sí. Más de 60 años. Más de 60 años de estar aquí haciendo este trabajo en la cultivación de la pasa. ¿Qué más es lo que siembra aquí en estos campos? De todo. Boys and Berries, plums, duraznos, todo. Todo lo que se produce de árboles de cítrico. ¿Cuántas son las, cómo se dice, las hectáreas que ustedes trabajan, los acres? Tenemos unos 500. O sea, como se dan cuenta, es una compañía grande con muchas personas que están trabajando, pero en esta ocasión estamos ya mirando cómo es que se hace el proceso. Díganos cómo se hace el proceso ya, qué es lo que estamos viendo aquí que la cámara está tomando. La pasa fue juntada del filo, ahorita se pone la chequeadora para limpiarla y mandarla a los empaques. Ya el empaque es otro proceso. Es otro proceso. Aquí se le quita un poco la tierra. Tierra más o menos, la tierra, la basurita y ya el empaque se encarga de hacer el trabajo. Veo que tiene por ahí unos chorritos de agua. Esa agua es porque está muy seca y va a apagar el polvo porque el polvo entra a las narices y la tenemos un poquito para parar el polvo. Ah, ok, perfecto. Entonces, cuando uno ya se come la pasa, uno no se da cuenta de todo lo que está pasando. Es mucho trabajo. Claro que sí, es muchísimo trabajo, pero tratamos de poner lo más orgánico que se pueda, de no poner ningún veneno, ningún químico, ninguna pesticida para que la gente no se envenene, que es lo que está contaminando el mundo. Sí, exactamente. Pues hay que mantener todo lo más limpio posible. Después de que se colocan toda la pasa en estos cajones grandes de madera, ¿hacia dónde se van? Estos van directamente al empaque a diferentes compañías como Sun Make, Corrides Packing, Victor Packing, Sal Watcher, diferentes compañías a la que la compra. Entonces, ya de ahí es otro proceso completamente diferente. Es otro proceso completamente, claro que sí. Exactamente. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos haya dado esta oportunidad de presenciar cómo se procesa la pasa porque de esa manera queremos dar a conocer que el trabajo del campo es muy pesado y nosotros cuando ya lo estamos comiendo lo disfrutamos, pero no nos damos cuenta de todo ese trabajo. Exactamente, Humberto. Así es. Uno cree que es una cosa fácil. No es nada fácil desde podar, desde esprillar, buscar lo más que sea como orgánico, sin venenos, contaminantes, que es lo que estamos peleando, hasta piscarla, enrolarla, encajonarla y hacer el último proceso aquí. Sí, exactamente. Bueno, pues gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Mr. Rosenda, por darnos esta oportunidad. Señor Martín, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Leto y les invito a que sigas viendo Mi Valle, no te lo pierdas. Y no le cambias, su amigo Leto. Hola, mi nombre es Elisa y quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y sigan mirando Mi Valle. Hola, ¿qué tal? Me llamo Cintia Bolaños y le mando saludos a mi familia y a mis amigas y al programa Mi Valle. Un gran saludo a su servidor, Paul Rodríguez, aquí para todos que están viendo este programa, Mi Valle, el Valle es tuyo, el Valle de ustedes, el Valle mío, el San Joaquín, pues, que les vaya bonito. Un saludo muy especial a mis amigos de Mi Valle, para su amigo Poncho Lizarra, la banda Recodio, incluso el sagrado lo bendiga, gracias. Amigos, continuamos aquí dentro de la feria y precisamente estamos mirando esta clase de vacas, que son las vacas lecheras, tienen hasta su nombre, la fecha en que nacieron y cuándo van a tener a su becerrito. Así que, pues, esto es lo que tenemos. De aquel lado tenemos otras vaquitas chicas y hay chivos, hay becerritos, hay toda clase de animalitos para que los niños, pues, vengan para acá. Usted, señora, señor, tráigase a sus niños para que conozcan, porque esta es la idea de tener esta exhibición de animales, toda clase de animales que viven aquí en el Valle Central. Ahí estamos haciendo otra toma de estos becerritos que, pues, están ahí ya preparándose para que al rato que crezcan, ya sean unas vacas lecheras completas, ¿verdad? De este otro lado también estamos mirando Fresno State, también los estudiantes están haciendo ese trabajo, están aprendiendo porque mañana pasado ellos son los ganaderos del futuro y ahí están. Miren, esta es la otra clase de vacas que son las más conocidas, las vacas contentas de California. Mira, para los niños, qué lindo es ver estos cachorritos, estas chivitas pequeñitas, que de verdad dan ganas de acariciarlas. Por eso nosotros estamos invitando a toda la gente para que venga. Señor, señora, tráigase a los niños, porque van a ser unos momentos inolvidables para que sus niños vengan aquí, acaricien a estos animalitos y de verdad disfruten la convivencia con estos animalitos. Esta es una clase de chivitas muy pequeñas, enanitas, podemos decirlo, y acá están las más regulares, las de que son las de color blanco con café y que son las que uno más conoce. Son las chivas aquí en la feria de Fresno. Bueno, y aquí atrás del hipódromo tenemos a Keri Land, que es una zona especialmente para los niños, así que si a sus niños no les gusta subirse a los juegos mecánicos que están muy altos, Keri Land es el lugar perfecto para ellos. Como pueden ver, tenemos aquí los barquitos, así que los barquitos dan vuelta y no se mueven tan rápido. Aquí tenemos los dragones donde suben y bajan y tampoco no van tan rápido. Claro, y como pueden ver, ahí también tenemos los helicópteros donde suben, no muy alto, y como pueden ver, tampoco van tan rápido. También tenemos el carrusel, allá los caballitos, el carrusel de caballitos, para que vengan y disfruten de este día aquí con su familia, así que tráiganse a sus niños a Keri Land. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Navarro, la chica especial de la revista más buscada en todo el valle, la revista La Especial, donde encontrarán una gran variedad de información sobre negocios, descuentos, eventos, entretenimiento, horóscopos, así que busquen la revista La Especial, que puede ser encontrada en Fresno, Clovis, Sanger, Madera, Selma, Hanford y en muchas otras ciudades. Llámanos ya al 559-493-5611 para un presupuesto gratis. Hola, yo soy Regulo Caro, quiero mandar un bonito saludo para el programa Mi Valle, de parte de Regulo, saludos para todos, ahí estamos en el tiro. Claro que sí, sigan mirando el programa Mi Valle, y Paola Negrete los invita a la tabla, vengan a trabajar muchachos. No se escondan, no tengan miedo de nadie. Hola, mi nombre es Sara Ríos, de Taquería Ríos de Agua Viva, y quiero mandarle un saludo a mi programa favorito, Mi Valle. ¿Qué tal, amigo? Les habla Ezequiel Peña, y quiero enviarles un saludazo a través del programa Mi Valle. Y no que no se podía, ¡claro que se puede, oiga! Mi nombre es Don Rosendahl, soy un agricultor, y quiero decir hola a todos, a todas las familias, a todos, y que tengan un buen día, es un bebé día, gracias. Mira, mi nombre es Martín Arváez, de Purito Aguascalientes, un campesino que vino a trabajar sin nada, y hoy pues trabajamos para vivir, pero muy a gusto. Y un saludo para el programa Mi Valle. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya en su segmento, el platillo favorito, y estamos enfrente ahora de Mariscos, el patrón. La razón es que queremos que vean el tráfico de gente que hay, ya que ya empezó la feria, y usted antes de llegar a la feria, le convendría venir a comer rico y sabroso, porque los precios están aquí excepcionalmente bajos. La comida, sabrosísima. Así que vamos a ver qué hay adentro, de especiales, en toda la comida, en Mariscos, el patrón, aquí por la Kings Canyon, cerquita de la Cira. ¡Vámonos! Ok, amigos, ya estamos aquí adentro. ¿Cómo estás? Bien, bien, Humberto, ¿y tú? Bien, bien. Oye, este día en que ya estamos dentro de lo que es la feria de Fresno, hay mucha actividad. ¿Qué es lo que nos tiene esto aquí? Claro que sí, pero pues les quiero decir a todos que tenemos especiales durante toda esta fecha de la feria, y pues vamos a ver qué es lo que tenemos en especial. Vamos a ver, trae mucha hambre. Pues mira, Humberto, ya estamos aquí, y pues esto es lo que te quería enseñar, las especiales que tenemos aquí en Mariscos, el patrón, y pues les quiero decir a todos que durante las dos semanas de la feria voy a poner todo en especial, y pues lo que consumas te guarda el 10%, pero lo tienes que decir que te debemos el 10% por motivos de la feria. Tiene que mencionar el descuento del 10% por motivos de la feria. Claro que sí, y pues mira, por este lado ya ves que es el famoso sushi que tenemos estilo Sinaloa, muy muy ricos, y pues eso también lo tenemos en toda la comida en especial. ¿Cómo se llama este sushi? Este se llama el dragón, para que lo prueben tan picocitos, muy deliciosos, y pues por este lado también tenemos la birria, que es la especialidad de la casa también. Oye, qué rico está, déjame ver aquí cuánta carne tiene, mira, hijo, le ponen muchísima carne. Claro que sí, y con sus tortillas hechas a mano, viene con sus vegetales para que las disfruten bien bien ricas, y su especial salsa que tenemos aquí, que es inigualable, fíjate. Oye, todo esto está riquísimo, además aquí la cervecita, la cubeta, ¿tienes unas especiales? Claro que sí, mira, pues ahora en la tarde ya ves que tenemos el partido de México contra Estados Unidos, y pues empieza a las 5, voy a tener las especiales de cubetas para que vengan y las aprovechen, y recuerden que también tenemos las micheladas, voy a poner el sushi también, te compras uno, y la otra te lo voy a dar a la mitad de precio, para que los pruebes todos, que se vengan con su familia, y pues ya ven que allá en la feria está un poco carito, pues estamos pegaditos aquí a la feria, para que pues coman aquí rico y delicioso, y ya luego se vayan a disfrutar a la feria. Claro que sí, y pidan el descuento del 10% por motivo de la feria, pero pídanlo, 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 por favor. Además recuerda, aquí está el domicilio, aquí está el teléfono, para que llamen, vengan directamente, y a disfrutar de esta deliciosa comida mexicana, abierto los 6 días de la semana. Claro que sí, y pues les quiero recordar también, que los viernes tenemos el norteño, para que vengan y nos acompañen, y pues después del partido de México, esta noche también tenemos el karaoke de 8 a 12, para que se vengan a cantar, y pasen un mejor tiempo aquí, y pues recuerden que también vamos a tener las especiales de cubetas también, durante el karaoke. Exactamente, bueno yo voy a disfrutar ya de la birra, porque ahora tengo ganas de birra. Pues adelante. Mmm, que rico, mira nada más. Mmm. Somos maricos el patrón, estamos localizados en el 4326, al este en la 15 cañón, pegadito, pegadito aquí a la feria, para que vengan y nos acompañen. Disfrutelo. Hola, directamente desde el Distrito Federal, les quiero mandar un saludo, a los del programa Mi Valle, de su amiga Marianita Najera, el sentir mexicano. Hola, soy Cornelio Rico, este, de aquí, de programa, en Mi Valle, este, les mandamos, pues a todos saludos, a todos los mexicanos, y campesinos de aquí, de California. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo, el payaso Pollo Bollo, y este día, quiero mandar un saludo, muy especial, con mucho cariño, para todos los amigos, del programa Mi Valle. Un saludo, y un abrazo, de su amigo, el payaso Pollo Bollo, de Guadalajara, Jalisco, ¡Ay, mamá de la luz! Adiós. Bueno amigos, y seguimos aquí, en la feria, y como pueden ver, estamos aquí, en la área de Walking Water, que es, camina sobre el agua, entonces, como pueden ver aquí, esta niña, se está tratando, está tratando de, caminar en la agua, entonces, estas son esferas de plástico, así que para que vengan, e intenten, caminar en agua, o aquí se diviertan, como esta niña, lo está haciendo, así que vénganse aquí, a Walking Water. Estamos adentro, de esta sala, de exhibición de frutas, como pueden darse cuenta, aquí tenemos, toda clase de manzanas, son de diferentes, clases, ahí ven los nombres, Golden Delicious, Pinoya, Yellow Newton Piping, etcétera, etcétera, toda clase de frutas, que se cultivan aquí, en el Valle de San Joaquín, de este otro lado, vamos a ver, las uvas, oiga, toda clase de uvas, desde unas pequeñitas, hasta unas que son gigantes, mire, usted puede ver, todas estas cajas, de diferentes colores, unas de color muy oscuro, otras cafecitas, otras de color verde, todas muy deliciosas, unas se utilizan, para hacer las pasas, otras se utilizan, para comerse, inmediatamente, después de que son piscadas, limpiadas, y procesadas, así que, todo esto, se cultiva, en el Valle de San Joaquín, para que usted lo vea, aquí, en la gran feria de Fresno, hola, mi nombre es Morgan, young al faro, hola, a mi esposo, Calvin, y mi hijo es, es Bastián, y el programa es Mi Valle, hola, que tal, les quiero mandar un saludazo, y un fuerte abrazo, a nuestros amigos de Mi Valle, de parte de sus amigos de Grupo, Escolta, hola, soy Adolfo Mendoza, y un saludo, para toda la familia Mendoza, y para todos los paisanos, de Guanajuato, y para, mi programa, Mi Valle, hola, que tal mis amigos, nosotros somos, la séptima banda, vamos a dar un saludote, para este bellísimo programa, Mi Valle, un abrazote, muchas gracias, estamos en millón, segurito, segurito, high heart, dice bonito y bello, bonito y bello, es amarte así, el escuchar de tus labios, que te mueres de amor, por eso eres tú, la que me gusta a mí, saludos, la séptima banda, abrazotes, gracias, y claro, y una de las cosas, que no puede faltar aquí en la feria, son los souvenirs, que son los recuerditos, como pueden ver, yo tengo aquí, este sombrero, así que, qué bonito, pink para las niñas, también tenemos para los niños, aquí los, el hombre araña, Batman, Spongebob, y muchos más, y bueno amigos, ahora los dejamos, con una presentación, de Marco Antonio Solís, soy Daniela de Raspados, el Diablito Loco, y me gustaría mandarle unos saludos, a mi familia, y mis amigos, y también al programa, Mi Valle, gracias, hola a todos, yo me llamo Vanessa Avila, y le quiero mandar saludos, a mi mamá, y mi papá, por darme mucho apoyo, los amo a los dos, y le también le quiero dar saludos, a mi valle, hola, y los invitamos, a que vengan a Mariscos, el patrón, a probarlo, el rico sushi mexicano, y escuchar el viernes, música con el grupo Copas, de oro. Amigos, que tal Humberto Avila, aquí del programa Mi Valle, para avisarles, de que aterradores, dinosaurios prehistóricos, andan aterrorizando, a la gente, en Estudios Universal Hollywood. Los velos y raptos, depredadores feroces, que ganaron notoriedad, en las películas, del éxito taquillero, Jurassic Park, y surgieron a la vida, en Jurassic Park, The Ride, en Estudios Universal Hollywood, serán desatados, en una totalmente emocionante, nueva experiencia, Raptors Encounter, en la capital, del entretenimiento, de Los Ángeles, que pone a sus visitantes, en un atrevido enfrentamiento, cara a cara, con estos aterradores carnívoros, que ahora andan sueltos, inclinando la balanza, con unas jugosas, 750 libras, con sus imponentes, 15 pies de altura, y 13 pies de largo, desde el hocico, hasta la cola, los agresivos dinosaurios, de la era cretácica, no podrán resistir, ante controladores, altamente calificados, que hábilmente, los guiarán, a tan solo, algunos pies, de los visitantes, en una área temática, especial del parque, la cual, estará localizada, junto a la atracción, Jurassic Park, The Ride, no te lo pierdas, en Estudios Universal Hollywood, te esperamos. Las únicas personas, que necesitas en tu vida, son aquellas, que te demuestran, que te necesitan, en la suya. Hola, mi nombre es Jennifer Ortega, y le quiero mandar, muchos saludos, a mi mamá, y a mi papá, que los quiero mucho, besos, y también, le quiero mandar, saludos a mi valle. Hola, me llamo Dulcinea, de León, soy la manager, de MB2 Raceway, y saludos, a mi valle. Amigos, estamos aquí, en este puesto, que se llama, Garlikis, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Estoy bien, y mi nombre es, Cintia Bolaños. ¿Qué es lo que venden aquí? Pizza, brochetas de pollo, garlic fries, y sodas, y aguas. ¿En qué horas, a qué horas están abiertos, en este puesto? De las 10 de la mañana, hasta las 12. Benny, quiero que veas allá, a las pantallas, donde se ve, precisamente, el delicioso, la pizza deliciosa, de qué sabores, que tienen ahí. Hay de Supreme, de pepperoni, de sausage, y hay uno que, una pizza, que tiene corn dog, y luego, de vegetables, y de, se llama, se me olvidó, cómo se llamaba, es de, tomate. Ok, entonces, es puro vegetal, para que la gente, que no le gusta la carne, ¿verdad? Oye, y eso dice, garlic fries, ¿la gente se lo come? Sí, están muy buenas. Son los ajos fritos, imagínense, después de comer, cómo le queda la boca. Bueno, aquí estamos amigos, en la Feria de Fresno, y vamos a seguir caminando. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Navarro, la chica especial, de la revista más buscada, en todo el valle, la revista La Especial, donde encontrarán, una gran variedad, de información, sobre negocios, descuentos, eventos, entretenimiento, horóscopos, así que busquen, la revista La Especial, que puede ser encontrada, en Fresno, Clovis, Sanger, Madera, Selma, Hanford, y en muchas otras ciudades, llámanos ya al 559-493-5611, para un presupuesto gratis. Hola, soy amiga del restaurante, ¿cómo se llama? El Patrón, Mariscos El Patrón, está muy rico todo, la birria de chivo, al estilo Jalisco, saludos a mi hija, Bianca Espinosa, Patricia Sánchez, que viene, que llegó de México, y está muy bueno, a todas mis amigas, las invito, que vengan a este restaurante, está aquí cerquita, vengan a probar todo, ok, ok mijo, te mando un saludo, de tu padre, Navarrete, Jimmy, te invito, a que vengas a comer, todos los domingos, aquí al restaurante, Mariscos El Patrón, y saludos a mi valle, hola que tal amigos, del programa mi valle, les mando un cordial saludo, soy Ignacio García, de aquí, desde los campos, del California Central, un saludo, para toda la gente, que nos está mirando, a través de Facebook, allá por el estado de Texas, Colorado, Nuevo México, y nos vamos directamente, hasta España, Argentina, y Centroamérica, todo el público, que nos sintoniza, gracias, amigos, estamos llegando, a la parte final, de este subprograma, mi valle, nos hemos divertido bastante, esperamos que cuando usted venga, también se divierta, y que más vamos a tener, la próxima semana, el programa mi valle, claro, todos los sábados, a las diez y media, por Mundo Max, también no se les olvide, seguirnos en las redes sociales, como Facebook, Instagram, y Snapchat, aquí en mi valle show, toda la información, aquí está abajito, exactamente, sábado y domingo, aquí los esperamos, abren los juegos tempranito, desde las diez, para que usted venga, a esos juegos mecánicos, y se divierta muchísimo, mucha comida, mucha diversión, te traes mucho dinero, claro que sí, oye, que te parece, si nos vamos a comer, y dejamos aquí a Benny, sí, que se quede, Benny, que se quede ya, adiós, bye.